HCH sucesos Yo voy a ir al otro lado Él se fue, pero solo tenía media hora De haberse ido Cuando yo rapidito me vinieron a avisar Que lo habían golpeado Se llegaron a dispararle Pero yo no miré nada Porque cuando yo fui Yo fui a auxiliar a mi hijo Porque él está en el hospital Y a ellos dijeron que estaban Que habían dos muertos arriba Y solo y José, José Y era mi sobrino No sabía del otro sobrino ¿Ya había quedado muertos? Dos sobrinos ¿No había reacción? No, yo no los miré a ellos Cuando ya los trajeron A los dos tendidos para acá En el barrio La Cruz Sector 2 del municipio de Winope El Paraíso Otra muerte violenta se registró La víctima se trata de Edwin Antonio Aguilar Rendón De 33 años En materia de accidentes de tránsito En este nuevo año Se registró el deceso De José Eligio Rodríguez Rodríguez De 26 años Quien perdiera el control De su motocicleta Colisionando con una cerca perimetral Esto en el obraje Bayer de Jamastrán Y una bala perdida Le perforó el hombro A Ronald Ricardo Irías de 28 años Originario del Benke Bayer de Jamastrán Allí en Eforia Un hombre se puso a relajo Disparando ¿Hay mucho relajo ahí? No, desde que Hasta noche armaron ese relajo Ya inmediatamente lo trajimos Y un joven de nombre Luis Enrique Rodríguez Trejo Fue atropellado Por el conductor De una motocicleta Quien andaba frente al volante Según bajo la ingesta De bebidas alcohólicas Esto se registró En la colonia Nueva Esperanza El peatón sufrió Una fractura En su pierna derecha Que hoy es remitido Hasta el hospital La escuela Reciba una atención especializada Sí, mire Yo no estaba Estaba en la reforma Cuando mi hija me llamó Y me dice Mami, me dice Luis tuvo un accidente Lo atropellaron Sí, lo atropellaron Entonces viene Vengo yo Yo pego el grito Estaba aquí una madre Bien Y vienen las hipotas Y van para el parque Y todas se voltearon El muchacho venía a bolo En motocicleta Lo embistió Sí En la comunidad del pescadero Jóvenes a bordo de un turismo Se salvan de milagro Esto al provocar Un accidente tipo colisión La unidad en que viajaban Estos jóvenes Cayó debajo de un puente Y un empleado De la empresa De transporte interurbano Vanegas Conocido como Lester Se accidenta En una de las unidades Quedando volcada En la carretera Que de Daní Conduce al municipio De San Matías Según socios De esta empresa Irresponsablemente El trabajador Sustrajo el vehículo Sin el consentimiento O autorización De la administración El joven presentó Varias heridas Y quien fue trasladado Hasta la sala de emergencia Del hospital Gabriel Alvarado Bueno de hecho Los buses cuando llegan A las terminales Pues ya no tienen Ningún recorrido que hacer Pero los conductores A veces se toman Sus atribuciones Y miren lo que hacen En realidad que es lamentable Porque es una unidad cara Y a veces los conductores No tienen conciencia De lo que andan en sus manos Desde la zona oriental Del país Departamento del Paraíso Este es un informe De Ricardo Salcedo Julio Ruiz Para Hablecoma La Televisión Digital HCH Sucesos La Televisión del Paraíso La Televisión del Paraíso La Televisión del Paraíso La Televisión del Paraíso